María Margarita Mukul vive con miedo. Los problemas que tiene con una de sus vecinas la trae con los nervios de punta y vive angustiada porque cree que en cualquier momento esta mujer la puede agredir. Desde hace 10 años quedaron peleadas por un incidente menor según cuenta, pero desde entonces la mujer la ha golpeado, le ha causado daños a su casa e incluso le ha lanzado estiércol. Ya desgració toda mi casa, que no tengo ni dónde viví. Y en este caso, rompió mi muro de mi casa, rompió la puerta, no le voy a mentir, atrás de la casa, lo mismo, rompió la puerta, el muro, que como se dice, se han metido en mi casa horas nocturnas. Entra de 12 a 2 de la madrugada. A esa hora han entrado a hacerme esas cosas. Yo no sé por qué es tanto el odio que me tiene, que Dios sabe por qué. Me ha quemado imágenes de los santos, no le voy a mentir. Agarró en este caso lo que a mí me extraña, que yo digo que hasta cuando llamo a policías para que vengan a ver horas nocturnas que está quemando basura junto al muro de mi casa, sabiendo que a mí me afecta, es lo que a mí me extraña que dicen los policías, le voy a llamar la atención. Hay unos que sí, pan, pero hay otros que no, se dan la vuelta y ya está. En este caso yo digo, ¿para qué existen los policías? Para que ellos mismos te ayuden. Asegura que la mujer es conocida en la zona por ser conflictiva y por vender drogas, por lo que todos le tienen miedo. Es famosa por la marihuana que vende. Oiga, ¿qué nombre tiene ella? Es Claudia Margarita Cerón Viera, pero al agarrarte, no te agarras sola, mete hasta su familia, mamá, papá son las cahuetas de lo que anda haciendo. Que no le voy a mentir, ella vive de robos. Un pobre señor que es un pobre méndigo que vive allá por la calle 42, horas nocturnas a las 2 de la madrugada, entró a robarle sus hamacas. El papá juró y prometió devolvérselo y no se lo devolvió. Este pobre señor también llorando por allá porque vio que ella entró allá por el molino y le robó las hamacas. De eso vive, de robos y todo. Dígame usted, no es justo esto. Menciona que incluso es protegida por agentes de la policía y de la fiscalía. En este caso yo digo, ¿para qué existen los policías? Para que ellos mismos te ayuden. Pero en este caso hay una corrupción. En un caso que a mí me dieron un papel para que haya orden de vigilancia, que me vigilen. Lo que a mí me extrañó es que cuando yo dije llevar el papel, salió ella abrazada con un policía aquí en Pacatún. Tenía abrazado a un policía. Yo digo, no puede ser posible que la estén protegiendo porque es una persona, como le digo, agresiva. Ya cayó cuatro veces presa de puros robos. Está fichada. En este caso en el penal, uno también está fichada de un robo de un carro que entró en una residencia a robarlo. ¿Cómo es posible que la estén protegiendo? Y en este caso, a mí lo que sí me duele, que a mí me desgració la vida. Yo no puedo respirar, me rompió toda esta vida en la nariz, tengo un tumor. Y aparte de eso, a mi hijo tiró a agredirse alguna vez que tira a agredir a mi hijo, que susas a él. Que ya en un caso, ese niño es menor de edad. ¿Cómo es posible que lo esté agrediendo? Responsabiliza a esta mujer de lo que pueda llegar a pasarle y pide a las autoridades hacer lo necesario por protegerla a ella y a su hijo. Con imágenes de Renan Durán, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.